Si tú quieres canto, si tú quieres bailo Si tú quieres canto, si tú quieres bailo Tradiciones que se van sin saber que fueron parte de la magia del ayer Han comprado nuestras tierras, el pastor no tiene pasto, el labrador Labra alemán y el pescador no puede más Si tú quieres canto, si tú quieres bailo Si tú quieres canto, si tú quieres bailo Un pescador, sus redes, el labrador no puede Si tú quieres yo bailo, si tú quieres yo canto Un pescador, sus redes, el labrador no puede Y si tú quieres yo bailo, si tú quieres yo canto Pero los tiempos han cambiado, ya no bailan en la plaza El ser y no que con la sangre que lo hacían en mi pasia Seguirán pasando años, cada vez veremos menos nuestras tradiciones bellas